Bueno, ya hay que poner desayuno, porque no hemos desayunado. Desde que mi marido murió, pues estoy yo con María Teresa y ella está también con... Con ella. Hoy lo haces tú. ¿Qué quieres tú? Hoy María haces tú el desayuno. Bueno, ¿por qué tú no quieres hacerlo? Lo haces tú, está hoy. Cuando no está María Teresa, suelo hacer desayuno yo. Pero hoy la toca a mi madre. Bueno, pues yo lo haré, ¿no? Pues lo haces tú. Bueno, unas veces lo hace ella, otras veces lo hago yo, pero más veces lo hace ella. Vamos. María. Los vasos están ahí. Puedes coger el plato. Me voy a coger el cuchillo. La leche estará en el frigorífico. Tú quieres la de arriba, ¿no, tita? Sí. ¿Tú puedes coger el plato para poner las tostadas? Sí. ¿Has cogido el cuchillo, María? Sí, tita, lo he cogido. ¿Está enchufado? No, no me lo han enchufado. Quita el enchufe de la... Ya, ya, ya. María. ¿Qué? ¿Puede? Chiquilla, que estoy haciendo las tostadas. Claro, la vayas a quemar, María. Que no las quemo, tita. Pues parece que huelen. A mí no me daba olor. No, pero eso no. ¿No? La mina que se cae. Decía mi María que no, que no se habían quemado. Que es que daba un poquito de olor nada más. ¿Cómo se va a quemar? Si yo estaba por delante del tostado. Tanto yo delante no se quema. María. ¿Qué? Sácala ya. Eh, que la saques. Cúdate, la voy a poner. Aquí está. Que le gusta muy clarita. ¿Qué más no estaba la tostada? Que huele, que huele. Que no, tita, que no. No pueden oler. Y ella, que sí, yo, que no. Vamos, a ver. A ver cuál de las dos podía más. Yo me he puesto un poco pesada con mi Mari. Para que vea ella cuando tiene que hacer María Teresa siempre, ¿no? Porque ella también lo puede hacer. Que no. A ver si te alijeras, hija. Tengo hambre ya. Me parece que me va a tener que hacer otro tostá. Un poquito caliente. ¿Está la leche? Uh. Hoy te has levantado tú que si la leche fue caliente. Que sí, poco café. Pon la leche en el microondas, Mari. Chiquilla, tita, sí, la tengo puesta. Para que vea lo pesada, que desde luego, eh, todos los días es lo mismo. O la mantequilla también está en el frigorífico. Fue un poco pesada, un poco pesada porque ella se pone así cuando, cuando quiere decir una cosa. Que lo está calentando mucho, parece. Mari. Mari. Sí, ya está, ya la tiene. A ver si tú te crees que eso no sé lo que tengo que hacer. Que eso no se hace un desayuno. No me lo vaya a poner hirviendo, por Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a traer? Tú no te preocupes. ¿En el andador? Claro. Pues no sé cómo vendrán los vasos. Si ahora las tostadas han caído o si ya se han derramado cualquier cosa, lo que sea, ¿ahora quién va a arreglar lo que sea? Qué bien lo ha hecho, Mari. Venga, ahora lo va a hacer ratito. Echa la mantequilla a la tostada. A ver, ¿te lo has hecho yo? No. Yo no hago más, le desayuno, ¿no? ¿Eso es así? Toma. Lo que no has traído son las servilletas. No lo termino de hacer bien, porque las servilletas se las dejó y no nos las trajo. No me acuerdo de nada. Ay, tita, qué ganas tengo ya que venga la niña. Las letras son tofiltudes. ¿Cómo? ¿Qué son tofiltudes? Yo ya estoy deseando que venga. Buena hija, cariñosa, una sobrina muy buena. Ella estaba en Sevilla con su marido. Por estar conmigo, pues, ha tenido que venir aquí al pueblo conmigo. Cuando se vino aquí al pueblo, pues, pidió la noche, porque tenía que estar con nosotros. Por muy bien que esté, pero yo ya quiero que esté aquí con nosotros. María Teresa, pues, ella es la que nos hace las cosas. Que yo quisiera coger el teléfono y que saliera ella. Nos hace el desayuno. Yo quisiera estar viéndola por un bujero, al ser almuerzo. Digo, la primera noche me voy a arrebatar la noche a costa. Me voy a arrebatar la noche a ir durmiendo, porque del estrés que tengo. La merienda. Porque yo he hecho hoy el desayuno, ¿no te vas a creer que mañana lo voy a hacer también, eh? Vamos a ver. Mi hija, no te toca hacerlo a ti. Bueno, a mi Mari le voy a decir, tú tienes que hacerlo también más días. Que yo lo hago muchas veces. Ella dice, no, 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 tú lo haces, no. Lo haces tú. Cuando la niña venga, la que va a descansar voy a hacer yo. Ella es más joven. Como ha estado de relajo. Ahora nos toca a nosotros. Eso es así.